Las autoridades investigan el homicidio de José Antonio Aragón Pacheco, de 35 años, quien fue hallado en vía pública en el barrio Belo Horizonte de Valledupar, con golpes en el rostro y al parecer con un tiro en el hombro. Trascendió que la víctima era mototaxista y residía en el sector Francisco Javier. Cuando apenas salían los primeros destellos del sol, habitantes del barrio Belo Horizonte de Valledupar hallaron un cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino tendida en la vía pública, por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades. El hombre que vestía jeans azul, suéter blanco, zapatos negros y chaqueta color negro, al llegar al sitio las autoridades fue identificado como José Antonio Aragón Pacheco, de 35 años. El cadáver fue localizado exactamente tendido boca arriba en la manzana 3, casa de la mencionada población, según las autoridades, con golpes en el rostro y una herida en el hombro, al parecer producida con armas de fuego. En el sitio se halló además una motocicleta de placas MKV-64F color negro marca Bayaj, línea TBS. Trascendió que la víctima reside en la manzana M, casa 2 del barrio Francisco Javier y se ganaba la vida como mototaxista. Cabe destacar que una vez se dio a conocer la noticia, al lugar llegaron las autoridades de tránsito, puesto que las primeras presiones de la comunidad indican que se trataba de un accidente de motocicleta. Sin embargo, por las heridas mencionadas se evidenció que era un homicidio. Los actos urgentes fueron adelantados por el personal del CTI de la Fiscalía y conducido al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar para establecer las causas del deceso.